Muy buenas chicos, ¿cómo están? Siempre bienvenidos, yo soy Mido Vil, estamos en el título más de amnesia, el tercero de este día y vamos a darle, venga, llevamos la pistola o cualquier cosa que no la necesitamos ya, pues pasa nada lo que sí tenemos que llevar es algo para tirar necesitamos un palo o algo en el camino, no reconocería algo si no, pues ya regresamos a la vida hazlo malo, que me traje la que no era no me traje la lámpara que era es bien random la pinche rata, a veces sale, a veces no sale ya está mal, porque tú no vas equipado para eso no, 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 no... ay dios mio como joden las putas ratas hay que joderse con las ratas de verano marcame porfa si puedes el capitulo de amnesia le pones capitulo que se fue la luz para que no se me olvide en serio no me esta jodiendo que necesito un encendador tengo que traer el encendador si no no se prende digo es lógico pero bueno cristo valga mer dice en el titulo del directo anterior si para que sepa cual o ponle algún divino algo que recordemos que es ese capitulo granada no se yo si vale la pena la granada no se yo si vale la pena la granada no se si 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 es es no pero no pero salio de ratas Es una puta madre. Esta de aquí asquerosa. Es una puta madre. Ah, y viene para acá. Valga. Cristobal Gamer. Dice. Banners Kazuhao a la tem. Revisiones de personajes por tu follow. Revisiones de abismo y amnesia de bunkers. Se va la luz. Así le puse. Ah, ok. Ok. Mierda. Vino para acá el pendejo. Venía. Si oí las escaleras. Vino para acá. Vale, creo que ya tenemos. Vamos. 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 Hay para hacer algo, pero no sé qué sea. Espera. ¿Cómo se me va a acabar esa mierda? Ay, Dios. Justo se me acabó cuando tenía el... Ay, Dios. Vale, esto también puede funcionar. Voy a llorar la prenda, porque esas ratas me van a estar borriendo la puta vieja. Cristobal Gamer. Dice. Black, ¿recuerdas la llave? Sí. Así la recuerdo. Cristobal Gamer. Dice. La necesitas. Ya sé que la necesito. Si no, no estaría ahí la pinche llave. Esta es la que se está acabando. ¿No? No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Vale, se fue vale, aquí abrió él mierda ¡gracias! ¡Gracias! Ya va, libera ¡Oh! ¡Mierda! Necesito la carne entonces ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Dios mío santo! Por estar esperando ahí, cubriendo el puto hueco, güerny. Los voy a cubrir, Diego. Joder, macho. Allá hay dos, este... Dos medallas. ¡Gracias! 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 ¡ Cristobal Gamer, dice... Pero por ahí esta la llave, ¿ dzisiaj esta en otro lado? No ahí es por ahí es. Esta al final en la capilla. el problema son las putas ratas las ratas te joden literalmente todo las ratas ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que yo me tardé porque hay un palo ahí Precisamente ese palo está para joderte ¡Gracias! Ve a Ayuki, es que hay que hacer toda la zona completita hasta allá Uy, no lo había dejado el garrafón No había otro garrafón Lo que tienen que hacer ahorita es tirarle esta madre De todos modos Voy a poner esto Le agachas Aquí otra ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! Por aquí tenemos que abrir Puta madre, hay que explotarlo No me lo hagan mucho No me lo hagan mucho No me lo hagan mucho ¡Ah! ¡Ah! Gracias. No me digas que tiré las dos. No seas pendejo. Ay, qué pendejo. Todo lo había hecho bien ya. Ah, estoy muertísimo. Tengo que usar a fuerza la pistola ahí para quitarmelo. Al parecer está hecho para que él salga ahí. Ay, Dios. Ya había yo pasado. Yo voy a necesitar la granada a fuerza. Al parecer. Coño, camínalo. Esto no sé para qué sirve. Esa es la rata que quedó viva. Que puta madre. No, no. Vengan. Vengan. メラ Vengan. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Alien Gaterin. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. ¡Suscríbete! Verga, nada más tengo una. Pero sí, va. Luego las reviso. Vamos a probarla de escondernos. Vale, vamos a probarla de escondernos. Puta, más que no me entra la llave. No estoy en ningún lado, me cago en su puta madre, bro. Me parece que sí es lo que toma la verga. No. 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 pero no será que te busca claro que me está buscando no, ahí está todo bien ya se debería irnos de taladro Cristobal Gamer dice te imaginas que ya no se va a XD ahora me falta revisar hay uno que no he revisado, ya venimos para este lado creo no, hacia donde estaba el otro que dice había uno que habíamos que revisar no recuerdo como era no, era para acá donde mi madre era era hacia acá no puta es que me pierdo hay uno donde tienes que ir Axe bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol Cristobal Gamer dice que la ambición no te gane black mejor guarda XD Cristobal Gamer dice ahí es la llave si Cristobal Gamer dice ahí tenías que ir se 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 la Tenía una bala, ¿verdad? Sí, sí, tenía una bala. Bueno, muchachos. Se acabó el juego. Cristobal Gamer. Dice. Cuidado que no te peguen un tiro XD. Sí, ya sé. Por eso me agaché, cabrón. No creo que no lo pensé. No se puede pasar ahí. Vamos despacito. Tranquilito. 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 Cristobal Gamer Dice Corre Vale Cristobal Gamer Dice Por fin pasé No, que madre Deberon falta abrir las otras madres allá No sé cuánta gasolina me queda Queda la mitad La chance de ir todavía A hacer otra cosa Vale Entonces Tenemos que ir ahorita A sacar las casparas Las escuelas, ¿no? Las cajas Con Stanford, ¿no? Cristobal Gamer Dice Sí De hecho, las otras medallas no las revisé No me salieron ningún otro ¿Cuál es el estampo? Este 71, ¿qué era? 71, 55 Que no nos gane la misión, ¿vale? Con esto abrimos, ¿qué cosa, Cris? Las puertas, ¿no? Cristobal Gamer Dice Vale Ahora tienes que ir donde el tipo encerrado Ok Perfecto Hay que volar la puerta, me imagino Bueno, voy a tardar bastante Voy a cargar de una vez Voy a cargar de una vez esto Sí Sí Y hay varias Pero Voy a ir a ver aquí Había unas ratas Voy a ir a ver Antes de ir con el chavo este Acá había unas tuercas No creo que la rata me siga aquí Nada más me ladra la primera No creo que No mames una hoja Dos hojas Un bote Y a chuparle Botellas para tirarle en la cabeza al monstruo No me jodas Esto es para matar a los A las ratas O sea, no te sirve de nada Vamos a cargar el punto No me sirven de nada las botellas Aquí lo que tenemos que hacer es abrirle al prisionero Este Y ya tendríamos que ir para los túneles Y de los túneles ya nada más Cristóbal Gamer Dice Ya no querías ratas Pues toma un almacén de botellas XD Un almacén de botellas A ver Teníamos Teníamos la bala equipada Tenía la bala equipada Ya estamos a un paso Ya estamos a un paso de jugar tu juego ese Chris Verga no echen las gasolinas Pero si las eché no a ti Cristóbal Gamer Dice Si Esto de aquí es la bomba Que vamos a usar Para flotar Y va a hacer un dolor de huevo ¿Qué pasa? Mira, eso es porque hasta las luces se prestan para eso. Me gustaría ver qué hace desde la perspectiva del Mouthrop, qué es lo que hace. Cristobal Gamer, dice, en esa zona debería haber una trampilla de tuercas. Cristobal Gamer, dice, reja mejor dicho. Sí, sí, sí está, sí está, Cristobal Gamer. Sacó la mano el hijo de su puta madre y pensé que iba a salir. Ahí está, mira. Voy a cambiar de zona para que no me vea. Ahí cambió, ya se ha reposicionado. Es como un corto que tiene ahí. Cristobal Gamer, dice, debería sacar en el Day by Dalaites se mostró. Pues básicamente es este, el de Resident Evil. Es Birkin, nada más que este tiene una boca y una... Pues es Birkin. Ah, esta es la caja que rompió el cabrón. ¡No me gustó! La caja que rompió el cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba marcada la puerta y Enesio quería activarla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Pensé que quedan dos ojos! ¡Suscríbete! 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 se acabó la gasolina ha 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 que cabronco que cabrón ay que cabrón pero me le merezco por andarme jugando a la alberga ay ve la bolsa Cristobal Gamer dice no mames se mete por donde sea XDS si pues si se mete a los túneles lógico se mete en ese agujero era lógico Chris Cristobal Gamer dice carga la gasolina si eso voy a hacer yo lo que no entendí es la otra cosa que te decía carga el bote carga el bote de gasolina por si se te acaba vacío no sé si es que es un bote que es especial búscalo ahí Chris si hay un bote especial de gasolina en teoría debería haber mientras yo me voy adelantando a matar a este cabrón o a sacar lo que tengo que sacar van a matar a este cabrón no sé si pierde así como si hubiera ajar ¡Gracias! 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 mi control se que está quedando sin batería me vio pero vino por la otra puerta cristobal gamert que es ese panel vale me perdió vale es el que me haces y todo bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!